El Ayuntamiento de Alicante ha renovado el convenio mediante el cual se proporciona hogar de acogida a los menores saharauis enfermos. Gracias a este acuerdo de colaboración, la Fundación Antonio Moreno contará con un hogar situado en el barrio de San Blas durante los próximos cinco años con opción de prórroga. Y bueno, para nosotros es una satisfacción el poder tener este convenio, que como he dicho, llevamos más de 30 años ayudando al pueblo saharaui. Este año el convenio se firma por más años, con lo cual tenemos ya garantizado que durante unos años el pueblo saharaui tendrá en Alicante un sitio para ser atendido y que sobre todo los niños puedan desarrollarse felizmente porque todos los niños del mundo tienen el derecho a poder hacerlo. Con este acuerdo de colaboración, los niños que vengan a España para ser tratados de alguna enfermedad se aseguran un hogar en el que alojarse durante su tratamiento. Desde el ayuntamiento colaboramos, tanto desde el Patronato de la Vivienda como de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, con el mantenimiento de la casa para acoger a los niños que vienen en Saharauis y que tienen determinadas enfermedades que allí en Sahara no se les puede cuidar. Además de esta cesión de la vivienda, el Patronato ha hecho una aportación de más de 4.000 euros al programa Casa de Acogida de Niños y Niñas Saharauis Enfermos y desde la Concejalía de Cooperación se apoyarán los gastos de la casa con 10.000 euros.